Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video Mario, el día de hoy nos encontramos en otro país ¿En dónde estamos, Paul? Ahora sí ya llegamos a El Salvador Ya vieron un video anterior No les habíamos subido a El Salvador porque Paul no quería grabar No, porque quería que subiera Mario conmigo para hacer el dúo perfecto Ah, qué buen hermanito Extrañaba a Mario Bien, ahorita estamos aquí en los famosos Chorros de aquí de El Salvador Y pues también tenemos a una super guía turística Y es una de las de esa amiga Pues ahorita se los vamos a presentar ¡Comprometido! Y aquí, y bueno, también tienen su canal También van a salir sus videos de aquí en los Chorros Vamos a que disfruten mucho este tour Tengo frío ya El que aquí hace frío Tiene frío, dale un abrazo Mario Yo me abrazo sola Ellas ahora van a ser nuestras guías Que pues son de aquí de San Salvador Exactamente Y pues nos trajeron aquí a Los Chorros Y van a hacer varios videos con ellas Porque son nuestras guías turísticas como ya dijo Mario Y pues muchas gracias Nos van a ver ahí de me que necesitamos Y somos las infiltradas ¿Dónde estamos? Nos encontramos nada más y nada menos que en el parque recreativo Los Chorros Este parque ¿Cuántos años tiene aproximadamente? Ay, tiene un monstruo Ahí sí no Exactamente no sabemos Porque yo no había nacido Ya tiene mucho No, joven al revés A ver, a ver Han pasado 84 años Para las personas que pensaron que eran gemelas no lo son Y si se llevan bastantes años de diferencia como yo y Mario Exacto ¿Cuántos años se llevan? Casi, casi 4 años 4 años No es mucho Nosotros sí, 10 años 10 años 10 años de diferencia 10 años de diferencia Ya me lo habían dicho gente pero es que la verdad no les creo ¿Por qué? ¿Quién se ve más viejo, yo? Ya me la partí en el cine ¿Quién se ve más viejo? La verdad, sinceras Yo No, de nosotros no No, si se ven iguales Ay, todo Ya me dijeron viejo Ni modo, pago a veces Pero para ser viejo tiene sus ventajas Mario A ver, es que si nosotros tenemos un montón de desventajas porque piensan que somos bichitas chiquitas No, y si son muy pequeñas de edad ah Sí, la verdad Vamos a seguir que nos sigan mostrando ellas los chorros Sí, exactamente, ahí les dejaremos unas tomas para que conozcan más de aquí de los chorros La fuente de los deseos Ah, esta es la fuente de los deseos Fue siempre La fuente de los cual Qué padre está aquí esto, eh, la verdad, sí, es una chulada. Sí, la verdad, Mario, son las primeras impresiones y ya tengo ganas de bañarme, aunque no traiga ropa, tengo ganas de echarme un clavado aunque no sepa nadar. Pero si nos ahogamos, ¿nos va a salvar Jackie y Wendy? Ajá, yo pienso que sí. ¿Nos van a salvar o no? Nos salvarían. ¡Pero te voy a agarrar! Porque yo tampoco puedo nadar. ¡Oh, Mario! Estamos igual en los cuatro. Aquí con el nadado de perrito, vamos a llevarlo en los tres. ¿Pueden nadar para ella? Ajá, para que les enseñe. Nos pueden enseñar por favor. No, la verdad, sí, está muy bonito y lo que miro que aquí, esto es natural, ¿verdad? Sí. Porque es como un río, pero... Miren, ahorita nos vamos a llevar de donde viene el agua, miren hasta allá al fondo. Sí. Ah, al fondo llega el agua. Así que si quieren, vamos. Así que vamos, vamos. Decimos, Mario, que no tiene medida de profundidad, pero dice... ¿Cuánto mide Mario? ¿Cuánto mide Mario? 80, pero dice que si me meto y me tapa, mide más de 80. Pero yo sí le calculo que mide más de 2 metros. Sí, sí se ve hondo. Es raro que no tengan la numeración o los metros que tiene de profundidad. Así que Mario, te va a tocar meterte para medir. A mí la verdad San Salvador me gusta mucho. Sí, nos ha gustado mucho. San Salvador, me veo muy emocionado mucho de vuelta. ¿No te vas a querer ir? No, me voy a querer quedar aquí. Se va a querer quedar con una salvadoreña. Fíjate, Paul, que hay muchas salvadoreñas muy guapas, muy bonitas, ¿eh? Sí, la verdad sí. Aquí tenemos a dos muy guapas salvadoreñas. Mario, ¿sabes de qué tengo miedo? ¿De qué? Mario, esto me asombra mucho, nunca pensé conocer aquí. ¿Sabes por qué me gusta mucho también, Mario? Porque es muy limpia el agua, se ve muy limpia. Dan ganas de avanzarse. Nomás que se siente el clima, que es muy helada el agua. Sí, luego aquí lo que sí te estoy mirando que esto es agua, como ya les comentamos, es agua natural, es agua de los cerros. A ver, tómale. Es agua natural. Sí, yo sí, pero mira, sale de los cerros. Sí, exacto. Como se llaman veneros allá en México, son veneros que sale de las montañas toda esta agua. Y pues por eso se llaman los chorros realmente, porque todo es chorro. Ajá, exacto. No, no vayan a pesar del baño, ¿eh? Por chorro. Mira, Mario, ahí hay una alberca para nosotros que no sabemos nadar. Sí, es para los niños chiquitos. Pienso que de todos modos aquí sí me ahogo. Ajá. Yo también siento lo mismo, Mario. Voy a caer y... Ayuda. No, pero sí, no, la verdad sí, está súper, súper chido. Y pues mira, enséñalos allá enfrente. Ajá. Te ve mejor esta imagen de aquí. Sí, la verdad sí, Mario. Y pues Mario, hay que dejarles unas tomas. Vámonos. Vámonos, vámonos. El costo realmente de aquí para entrar a los chorros es de unos 50 en dólares. Ah, ok. Es muy económico. Sí, la verdad es muy económico. Serían como 40 pesos llegando a los 2 dólares. Pero ojo, es para nacionales desde aquí de Salvadorano. Porque para el extranjero sube un poco más. Ah, sí, ojo. Si vienen con una persona salvadoreña y es lo mío, nos va a pasar como 100% salvadoreño. Sí, porque incluso Jackie y Wendy nos hicieron que nos calláramos, que nada habláramos para nada. Por el asiento mexicano. Ajá. Fíjate, Mario, que me andaba fijando que allá arriba está conocido como lo que le decimos las presas allá en Vallarta. Ajá. Y allá al final hay otra, pero... Como un chapoteadero chiquita. Ajá. Para los niños más que nada. Y pues la verdad es muy padre estar aquí y disfrutar de esta belleza natural. Porque es una belleza natural. Exactamente. Y cuando gusten venir a El Salvador, vengan aquí a Los Chorros y disfruten de este bonito paisaje y esta bonita naturaleza que tiene El Salvador. Mira, Mario, ¿ya viste? ¿Qué? Ya se está bañando, Wendy. No, no te vayas a ahogar, ¿eh? No te vayas a ahogar. No, ahorita, ayuda. Cuidado, está bien profundo. No te vayas a hacer como Kiko, ¿eh? Cuando se está ahogando en Acapulco, ¿eh? Ah, exacto. Que se me... Que se me... Que se me... Que se me... Avientalo. Fíjate que no traigo un traje de baño. Con aquella hoja está algo grande, ¿no? Comienza a hacer un chaparrabo. Sí. Pero te puedes meter como Wendy, Mario. Sí, porque... Es más de así, a lo que te cae. Tienes razón, porque... Ah, con la mascarilla, sí. Ah, en serio, como... Como tanga. Como hilo. Bueno, sí, sí, cierto. Porque la parte de abajo, pues, estoy pequeño. Yo pienso que con una hoja, me lapo. O con un simple cubrebocas, Mario, como ya dijera. No, sí, pero no hace, ¿eh? Úsalo. Tiene... Tiene más usos, Mario, el cubrebocas. Ahí andamos más, no lo toco con él. Ah, ya ves. Y después te lo pongas. Ja, ja. Pues, son como uno, dos, uno, cinco, seis. Son como veinte, veinte piedras. Así que vamos, Mario. Vamos a lo que sigue. Ajá, exacto. Vamos a ver, este... ¿Qué más hacemos? Ja, ja. Guau, Mario, ya miras, es que aquí es el área de la comida. Sí, es lo que me estaba comentando Jackie y Wendy, que aquí pueden traer sus bebidas, su comida. Ah, ok. No les... No les... Incluso no les cobran nada. ¿Si comemos algo, Mario, aquí? Mira, Paul, si nos regalan de ahí, de eso. Ah, quiero un pedacito de carne asada. Sí se me antoja, Mario. Tengo hambre. ¿Te vas a bañar, Paul? Sí, Mario, mira, ya me puse más fresco. O sea, es lo mismo. Sí, la marca fue Silver. Tú eres el que va a hacer la prueba. Ajá. Tú mides 1,83. 85. 1,85, ah, pues ya. Mira, casi dos metros. Ay, parece agua de hielo. ¿Muy helada o qué? ¡Está muy helada! ¡Vamos! Buena, buena suerte. Bye, bye. Mario, fíjate. Está muy helada. Ajá, eso mismo. Está súper helada. Pero, se aclimando porque está el sol directo. Pues sí, vale la pena porque aquí tienes el sol. ¡Vamos! ¿Cuánto mide de profundidad, Paul? Aproximadamente. No sé, la estructura de Hérarchi. ¿Cuánto, más o menos? Unos 60. ¿Unos 60? Entonces, sí, puedes meterte hasta el fondo. Sí, me abrigo. No, me voy a ahogar. ¿Paul te puede salvar? Es que yo lo que tengo es que cuando siento ya que el agua me llega como por aquí, entra en pánico. Y me ahogo más rápido. Pero, Paul, te puede salvar, ¿verdad, Paul? No, yo te salvo. ¡Del perro! Mira, qué rápido nada, como un tiburón, ¿eh? Miren, aquí va mi papá nadando como un tiburón. Dice que va rapidísimo, pero pues yo lo veo en cámara lenta aquí, mire. Mario. ¿Qué? ¿Qué probabilidad hay de que te metas en un mes chico? A los tres. Una, dos, tres, dos. Te gané, Paul. Como pueden ver, aquí ya encontramos lo que es de profundidad. Aquí dice que mide 2 metros con 20. Y pues, la verdad, sí está un poco hondo. Aquí estaría para los expertos para nadar esta área. Y pues es un atractivo turístico muy, muy chido aquí en El Salvador para que vengan. Si son de México, si están en Estados Unidos, cuando vengan a San Salvador, esto es una chulada. La verdad, se los recomiendo. ¿Qué pasó? ¿Por qué ya se salieron tan rápido? Ya no vamos, tenemos hambre. Porque no te metiste, Mario. Ah, no creo. No, más bien porque ya tienen hambre. Bueno, Paul, yo pienso que aquí vamos a finalizar este video y vamos a continuar con Jackie y Wendy. Vamos, nos van a llevar a más lados. Vamos a la segunda parada. Ajá, vamos a la segunda parada. Y vayan a seguirnos en la cuenta de Instagram. También aquí van a aparecer los de Jackie y Wendy. Ajá, Jackie y Wendy aparecen a nuestro Instagram. También recuerden seguirnos en Facebook, que ya tenemos Facebook. Vayan a darle like y seguir. Y pues, Mario, ahora sí. Vamos a continuar y... ¡Ginme Fall! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!